No nos olvidamos que ayer nos prometimos bailar y vamos a hacerlo, pero por si acaso os quedaban dudas de podremos bailar, lo haremos bien, lo haremos mal, os traigo algo que seguro que os va a animar y es la imagen viral de esta mañana. Fijaros. Se trata de una joven que se pasó el embarazo bailando en TikTok, nada mal por cierto, para estar con la barriga y que su hijo le ha salido bailarín, porque directamente cada vez que lo pone sobre los pies se echa a botar, la explicación de las redes es que se le ha pegado todo ese ritmo de la madre al más pequeño y que nos dará seguro muchas alegrías en el futuro a la hora del baile, así que este es el vídeo viral de hoy.